En este caso, ya llevando a un público un poco más entre infantil y adolescente, que es para el caso del estilo de comedia musical. Lo que se va a hacer en el Teatro El Círculo, una adaptación al musical con música en vivo, muy bien trabajado, de Romeo y Julieta, la gran obra de Shakespeare, adaptada en este estilo por Luciana González Pozzi. Así que vamos a ver la nota que nos cuenta acerca de esto, que ya que está comenzando en el Teatro El Círculo. Un Romeo y Julieta musical totalmente actualizado, contado por adolescentes. Y un musical, pero tiene la cualidad, es con banda de rock en vivo. Y bueno, es con música original y si bien las canciones son de musicales, cuentan con una banda de rock todo en vivo. Y está bueno también destacar eso para que gente que por ahí mucho no le gusta el musical pueda venir a ver la banda. No es algo común, es mucho más jugado, mucho más jugado para las canciones, para los coros también en vivo. Y es un gran desafío también. Está basado en la antigua historia de William Shakespeare, lo que se modificó en la historia nada. Lo que sí, el tiempo, está traída a los años de ahora, actualizada totalmente moderna, basándose en ahora, en la edad moderna, digamos. Yo creo que lo que más le va a impactar a la gente, ya que todos más o menos saben cuál es la historia de Romeo y Julieta, se van a impactar con la puesta en escena. Esta puesta en escena es una puesta en escena nunca antes vista, con canciones nunca antes escuchadas, libro nunca antes visto, porque es letra de canciones, libro original, con música también. Entonces lo que más le va a impactar a la gente es la puesta en escena que traemos, que nunca vio y no se espera, yo creo. Y también el trabajo que hay dentro de acá por toda gente del estudio de comias musicales y la energía que se deja. Sí.